La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Bien, muchachos, brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás iluminaciones. Por Artyom. ¡Por ti! ¡Buen chico! ¡Bemonios! De no ser por ti Artyom nos habrían despedazado como un repollo. Merece su medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. ¡Por ti Artyom! ¡Por ti Artyom! ¡Artyom! ¿De verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vale, habrá que comprobarlo. ¡Por nuestra suerte y por Artyom! Siempre es un placer ver... Por ti Artyom. Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Atravesamos una especie de fluvio invisible. Perdimos el conocimiento. Por ti amigo. Estoy viviendo más que nunca. Tengo mis derechos. Déjame salir de la estación. Además, ¿qué te importa si vivo o muero? A mí no me importa imbécil, pero obedezco órdenes. Yo también brindo por este valiente muchacho. Por Artyom. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Debo estar volviéndome loco. Gracias. Vaya. ¿De verdad llegaste aquí en una vagoneta? ¿Tú eres Artyom? Hay un tipo en el callejón esperándote. Es grande y da un poco de miedo. Huele un poco raro. Ahora tengo que irme. Si no, me van a zurrar. Vale. Pues búscalo tú solo. Y tú eres muy codicioso. Rata. 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 Te guío hasta allí por una vara. Gracias. Vamos. Oh, Dios mío. ¡Eh, vamos! ¡Eh, vamos! ¡Eh, vamos! ¡Eh, vamos! ¡Corre! 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 Es el que está... Acércate. Tú eres Artyom, ¿verdad? Bueno, yo me voy. ¡Adiós! Todos me llaman Burbón. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi ACAC cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Quedarse en esta sentina es absurdo. ¿Estás listo? 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 Bien, somos libres. Ahora abre los ojos, el paseo en vagoneta ha terminado. Estos túneles son los tipos duros, pero si cuidamos al uno del otro, llegaremos a nuestro destino. ¡Gracias! 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 No nos dejarán pasar sin más. Un sistema de alarma, anticuado pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las naves. Mira donde pisas, un simple crujido revelaría tu presencia. ¡Eh! ¡Una cuerda trampa! El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¡Shh! Tenemos visita. Escóndete en ese rincón y observa cómo trabaja el tío Bourbon. ¡Gracias! ¡Gracias! Así aprenderán. Quédate el cuchillo como trofeo y sígueme. Rápido. Se han hecho fuertes tras las barricadas. ¡Mierda! Tendremos que acercarnos. ¿Puedes encargarte de la patrulla? ¡Gracias! 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 ¡Muere! ¡Muere, bastardo! ¡Al suelo! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias!